hola cómo están todos ustedes espero que se encuentren muy bien ahorita nos encontramos aquí en las cataratas de niagra le voy a vamos a filmar que tal está aquí la entrada es la entrada para para las cataratas un parque es un parque vamos a pasar la entrada y hay las folias en este parque está bien fresco se siente el aire ahí está el río estamos llegando al río este río tiene mucha agua pero son dos en dos partes está el más chido está más para el otro lado aquí está en una parte ahora vamos a ver cómo cae el agua le mostramos aquí está tanta agua aquí hay demasiada agua llegamos donde está la cascada de agua ahí va el ferry que lindo se ve bueno vamos a comprar los tickets quizá los precios para la entrada aquí está la entrada para ver al bote las urnas al bote ahorita aquí le he usado más 25 dólares por persona aquí está la entrada aquí entrando ya para ir al ferry ahí se bajó uno de ese elevador vemos que está vista acá se ven las cascadas que preciosa que linda se ve mucha agua se ven un poco de aire pero hasta acá llega la brisa del agua qué bonito tenemos que entrar para agarrar el bote y el bote ya va ahí lleno tengo que esperar el segundo bote ya está listo el barco ya se va vamos a subirnos al barco aquí está la entrada para subirnos al barco vamos a esperar un rato acá porque ya está lleno el otro por aquí ya está ¿Puedes comprar el tiquete? Vamos a subir. Ya vamos a ver las cascadas. Para nuestra aventura. Voy a agarrar el agua acá. Ya estamos llegando a las cascadas que están buenas. Las cascadas más grandes. Ya estamos llegando a las cascadas que están buenas. Las cascadas más grandes. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Ya vamos a comenzar la vuelta. Aquí vamos a comenzar la vuelta ya de las cascadas. Ya se soltó el agua. Se vino el agua. Tienes un poco de agua. Vamos a comenzar. Tienes un poco de agua. Un poco de agua. Ya pasó el agua Ahí viene otra Ahí está Vamos a dar vueltas aquí 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 Ya estamos girando Ya estamos girando Ah, qué buena mojada me di Se acabó, se acabó ya la experiencia Una aventura más Vamos de regreso Vamos a ver otro acá Entonces vamos a subir allá Para ver la cascada que cae el agua Bueno, vamos a subir aquí Para ver la cascada que cae el agua Unas puras escaleras acá ¿Yana él yana? No Miren Ahí están las cascadas Miren cómo cae el agua Ah, la lluvia Miren, ahí es la lluvia Miren cómo cae el agua aquí Miren, ahí es la lluvia Miren, ahí es la lluvia Miren, ahí es la lluvia ¡Suscríbete! Aquí llegando a la otra cascada miren que tal se ve. Ahí viene el río. Desde ahí viene el río y aquí hacia la cascada miren. Aquí hay unas escaleras para bajar. Hay que bajar las escaleras. Vamos allá abajo les muestro. Miren que tal se ve. Se ve bien bonito. Wow. Demasiada. Vamos allá. Un chorrazo de hombre. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Miren. Así tira. Por eso nos dio tremenda mojada. Porque ya se mete. Miren como va girando. Como el río cae bastante agua, el barco está con una fuerza porque el río cae y lo mueve el agua. Miren. Miren, 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 miren. Qué bonita. Miren. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!